En plena hora de Eucaristía, dos hombres ingresaron por el techo de la Casa Cural de la Parroquia Santa Cecilia en Pilarica. Los delincuentes forzaron las cerraduras de las puertas y se robaron 5 millones de pesos que el padre Martín Jaramillo tenía guardados producto de las ofrendas de las fiestas patronales. Cuando terminamos la Eucaristía, yo subí a la Casa Cural y estaban las puertas forzadas, la reja, todo estaba, dañaron cajones, puertas, tiraron la ropa al piso. El dinero hurtado iba a ser utilizado en la remodelación del piso de la parroquia. Invita también a esta gente que hace tanto mal, que les hagan tantos años de la sociedad, que cambie ese corazón duro que tiene por un corazón de carne, para que dejen nacer al niño Dios en sus corazones. En lo corrido de 2015 se han presentado robos en seis iglesias en Medellín, en San Benito, París, Santa Mónica, Buenos Aires y el Parque de Belén.